Por aparte, este día la Corte de Constitucionalidad resolvió emitir un comunicado, el cual fue dado a conocer a través de las redes sociales. El documento señala que el plantón frente a la sede central del Ministerio Público no permite que esa entidad cumpla con su trabajo. Ordena al Ministerio de Gobernación, al director de la Policía Nacional Civil, realizar las acciones necesarias para despejar la manifestación y garantizar que los empleados del Ministerio Público y usuarios tengan acceso a este organismo. Esta resolución también incluye otros puntos importantes, como dar un plazo de seis horas a las autoridades para acatar esta orden. Solicita además la intervención del Procurador de los Derechos Humanos y dar luz verde a la intervención del Ejército, pero sólo cuando esto fuera estrictamente necesario.